La granja de McDonald's I-I-I-O En la granja de McDonald's I-I-I-O Han llegado cinco patos I-I-I-O Con un cuac, cuac aquí Un cuac, cuac allí Cuac, 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 cuac Todos hacen cuac, cuac En la granja de McDonald's I-I-I-I-O En la granja de McDonald's I-I-I-I-O Han llegado unos cerditos I-I-I-I-O Con un oink aquí Oink allí Oink oink Todos hacen oink oink En la granja de McDonald's I-I-I-I-I-O En la granja de McDonald's I-I-I-I-I-O Han llegado cinco vacas I-I-I-I-I-O Con un mu aquí Mu allí Mu, mu Todas hacen mu, mu En la granja de McDonald's En la granja de McDonald's Han llegado unos perritos Con un wow aquí, un wow allí Wow, wow, todos hacen wow, wow En la granja de McDonald's I-I-I-I-O En la granja de McDonald's I-I-I-I-O Han llegado cinco burros I-I-I-I-O Con un hi-ha aquí, hi-ha allí Hi-ha, todos hacen hi-ha En la granja de McDonald's I-I-I-I-I-O Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Mano izquierda, gabo la derecha Gabo tu colita Gabo, gabo, gabo Pata izquierda Gabo la derecha Gabo en tu colita Gabo, gabo, gabo Gabo, gabo Hace el pavo Gabo, gabo Hace el pavo Gabo, gabo Gabo Gabo, gabo Hace el pavo Gabo, gabo Hace el pavo Gabo, gabo Gabo Puedo ya bailar Puedo ya correr Puedo ya un pavo comer Es acción de gracias Todo estará bien Pavo vamos a comer Pastel de calabaza Buena para mi panza Y gente para disfrutar Gabo, gabo, gabo Mano izquierda Gabo la derecha Gabo tu colita Gabo, gabo, gabo Pata izquierda Gabo la derecha Gabo tu colita Gabo, gabo, gabo Gabo, gabo Hace el pavo Gabo, gabo Hace el pavo Gabo, gabo Gabo Gabo, gabo Hace el pavo Gabo, gabo Hace el pavo Gabo, gabo Volga por Huitzi huitzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y Huitzi huitzi araña De nuevo se subió Huitzi huitzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y Huitzi huitzi araña De nuevo se subió Huitzi huitzi araña Tejió su tela araña Huitzi huitzi araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y Huitzi huitzi araña De nuevo se subió Huitzi huitzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y Huitzi huitzi araña De nuevo se subió Mi manzana es roja El cielo es azul Azul La hierba es Verde Y el sol amarillo Tantos colores Alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores Alrededor Míralos en torno a ti Míralos en torno a ti Tantos colores Alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores Tantos colores Tantos colores Tantos colores Alrededor Alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores Alrededor Míralos en torno a ti Míralos en torno a ti Tantos colores Tantos colores Tantos colores Alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores Tantos colores El año se termina El ciclo se cerró Ya recogimos La cosecha El frío Ya llegó Tantos colores Abre la puerta a todos, acción de gracias llegó El año se termina, el ciclo se cerró Ya recogimos la cosecha, el frío ya llegó El campo dio su grano, las flores su olor Abre la puerta a todos, acción de gracias llegó Acción de gracias llegó Acción de gracias llegó ¡Somos la familia de dos! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Gracias por ver el video